La Casa de Cultura, profesor Pedro Ángel Palau Pérez, convoca el 50 aniversario de concurso de altares y ofrendas a los muertos. Este concurso se llevará a cabo según las medidas sanitarias y se tiene contemplado las siguientes recomendaciones. 1. La inscripción es gratuita. 2. El montaje será en un espacio particular que el concursante determine. 3. Para poder participar, la ofrenda deberá estar terminada el 27 de octubre. 4. La calificación del jurado será por medio de imágenes fotográficas. 5. El costo del fotógrafo e impresión de las fotos serán cubiertos por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. 5. Las fotos serán expuestas en Casa de Cultura del 30 de octubre al 2 de noviembre y podrán ser visitadas por el público en general con las medidas sanitarias. Para mayor información, consulta la convocatoria.